Casi que escucho las guacamayas. Amigos, la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de constitución del Estado Guayana Esequiba. La defensa del territorio Esequibo, diputado Germán Escarra afirmó que la constitución del Estado Guayana Esequiba no es comparable al resto de las constituciones de los estados que conforman la Federación de Venezuela. Esta ley es una iniciativa del Ejecutivo Nacional que tiene su origen en un referendo y fue aprobada unánimemente por la Asamblea. Ley en defensa del Esequibo. ¿Qué plantea? Con esta pregunta damos la bienvenida a Elvano Sánchez, diputado por el Estado Zulia, integrante de la comisión que discutió el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad sociales, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Saludos a ti y, por supuesto, a toda Venezuela a través de tu programa. Sí, lo escucho perfectamente. Diputado, ¿cuáles son los efectos que procura el trabajo que hace la Comisión Especial para esta ley de defensa de la Guayana Esequiba? Dentro de la dinámica histórica que estamos viviendo, habiendo pasado por el referéndum, ¿qué se procura ahora a través de este instrumento? Bueno, la comisión está de manera permanente haciendo todos los ajustes y las consultas necesarias para que una vez que se defina por completo el proyecto de la ley, de la ley orgánica, presentarlo a la plenaria, discutirlo, aprobarlo y hacer otra consulta pública. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de la participación de todo el pueblo venezolano. Sin distingo de ningún tipo que pueda enturbiar este proceso, ni político, ni ideológico, ni religioso, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de establecer, de garantizar la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba. ¿Quiere decir que todo este trabajo para la conformación de la ley de la defensa de la Guayana Esequiba va a llegar a otra consulta, a una segunda consulta, para que sea aprobada? Sí, por supuesto. Una vez que se apruebe en primera discusión, una vez que se tenga la aprobación completa, hay que consultarla con el pueblo y además de eso, difundirla. Lo importante de este proceso es que cada venezolano en cualquier parte del país sepa por qué tenemos que seguir defendiendo la soberanía nacional sobre la Guayana Esequiba, que el rasgo cultural es permanente y que, por supuesto, la integración nacional tiene que ser completa. Por eso es que la consulta tiene que ser permanente. Cuando se habla de la constitución del Estado Guayana Esequiba, en forma y fondo, ¿cuáles serían los pasos? Uno, a primera vista, desde el punto de vista de la forma, dice, bueno, entonces ya nuestro mapa no llevará esas rayas diagonales de la zona en reclamación, sino que, formalmente, sería denominado ese territorio Guayana Esequiba. Sí, señor. Es el Estado Guayana Esequiba. Ya es parte integrante de la División Político-Territorial de Venezuela. Ya el mapa venezolano no debe llevar en ningún proceso formal, en ningún estamento formal, debe llevar el rayado que antes tenía. Ya es parte del territorio nacional, razón por la cual no debe llevar ese rayado. Eso, al fondo, dentro y fuera de Venezuela, ¿qué otros pasos necesitaría? ¿Por dónde continuaría esta disputa y este reclamo de Venezuela sobre este territorio? Bueno, en primer lugar, nosotros respaldamos la política del presidente Nicolás Maduro de impulsar la paz, de hacer este proceso que histórica y jurídicamente nos pertenece, pero dentro de la paz. Y, por supuesto, rechazar las pretensiones que tuvo el gobierno de la Guayana Esequiba de intentar convertir la zona nuestra en un territorio militarizado con potencias extranjeras. Y, por supuesto, el mundo debe entender que tenemos suficientes argumentos históricos y legales para decir que es nuestra Guayana Esequiba que fue arrebatada y que ya se ha discutido muchísimo en el país. Y, por supuesto, el referéndum del 3 de diciembre ratifica la voluntad del pueblo venezolano, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, diciendo que nuestra Guayana Esequiba es territorio venezolano. ¿Qué tipo de acción, qué tipo de presencia o despliegue podría venir ahora desde las decisiones del Ejecutivo del Estado venezolano? Porque, más allá de todo este proceso que usted describe desde el punto de vista legal, ¿hasta dónde es posible avanzar in situ, digamos, sobre ese territorio que será denominado legal y definitivamente por el gobierno venezolano, por el Estado venezolano como la Guayana Esequiba, que no es lo mismo que decir Guyana o Guyana Esequiba, Guayana Esequiba. Porque, en tiempos pasados, diputados, se habló sobre la presencia militar cercanos a la frontera. Al final, ¿qué pasaría con esa línea limítrofe? Bueno, en primer lugar, la presencia desde el punto de vista del Estado tiene que ser mucho más efectiva y en ello se está trabajando. Cuando te hablo de la presencia del Estado es que las escuelas, la asistencia médica, los programas culturales, la integración completa debe tener mayor efectividad. y por supuesto eso debe estar acompañado de la presencia militar, así como nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana guarda y custodia nuestras fronteras marítimas, nuestras fronteras al este y al sur debe también salvaguardar la protección física de nuestra Guayana Esequiba. Y por supuesto eso pasa porque en cada escuela, en cada liceo y en cada universidad venezolana entendamos que ya no podemos seguir hablando de la zona en reclamación y nosotros tenemos hago un paréntesis, por ejemplo los trabajadores hemos hecho varios despliegues para hacer presencia en la zona hasta donde el Estado de Venezuela o el gobierno nos está permitiendo para no torpedear el proceso internacional de afianzar nuestra soberanía entonces para no chocar con la política exterior del gobierno del presidente Maduro nosotros hemos ido a hacer presencia hasta el río y en las poblaciones aledañas por supuesto ese es un proceso para que no se vaya a pretender malponer o confundir a la gente de que nosotros queremos una presencia solo militarista no una presencia integral del Estado venezolano del pueblo venezolano incluyendo las iglesias que hacen vida en Venezuela la católica la evangélica etcétera amigos estamos conversando con el vano sánchez diputado por el estado zulia integrante de la comisión que discutió el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social miembro de la comisión permanente de energía y petróleo y presidente de la federación bolivariana socialista de trabajadores del zulia como calificaría en este momento el proceso de defensa del territorio y todos los derechos de venezuela en la guayana esequiva como se viene dando en que punto estaría según su criterio se viene dando con pasos firmes digamos ya por ejemplo la presencia militar ya se está ya está comprometida está siendo de manera eficiente eficaz y por supuesto es un proceso que es lento nosotros quisiéramos que fuera más rápido pero hay que cumplir todos los aspectos legales y por supuesto en el llamado a diálogo que ha tenido el presidente Nicolás Maduro y con la comunidad internacional pues eso lleva un tiempo prudencial pero se está haciendo de manera sólida sostenida quisiera mucha gente les repito que avanzara aún más rápido pero los procedimientos internacionales llevan su propio espacio y su propio tiempo Diputado sin salir del tema pero ampliando la visión de análisis hoy la prensa nos dice que la asamblea nacional dio inicio al diálogo político con la oposición un tema como este sería parte como en otras etapas de ese diálogo político ya se ha dicho que el diálogo político debe tener el tema de las posibles propuestas para reformas en normativas electorales más allá para usted este y cuáles otros temas por ejemplo pueden entrar en esa agenda por supuesto que incluir la defensa del territorio nacional y de nuestra Guayana Esequiba es parte fundamental aun cuando la mayoría de los partidos políticos de la oposición ya han definido que están apoyando el proceso de defensa de la integralidad nacional y de soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba también debe ser ratificado en ese encuentro razón por la cual yo considero que el Estado el gobierno y la oposición no el Estado perdón el gobierno y la oposición deben tratar ese tema también debe tratarse el tema del respeto a los derechos de los ciudadanos la parte más importante en ese diálogo es rechazar el fascismo es fomentar el odio entre los pueblos es una terrible un terrible flagelo que termina en muchos casos como en la Alemania nazi segregando a una parte importante de la población por no coincidir políticamente o por no coincidir religiosamente y en Venezuela no podemos permitir que eso se instale y se ha rechazado de manera contundente ese diálogo al que llamó el presidente de la Asamblea Nacional que ha sido ratificado en distintas ocasiones por el presidente Nicolás Maduro debe ser permanente es un diálogo que incluye a los partidos políticos democráticos que existen de verdad y que debemos sentar las bases legales de una vez por todas de execrar del escenario político venezolano a los fascistas a los neofascistas y a todo el que quiera usar términos similares para fomentar el odio entre el pueblo venezolano diputado diputado volviendo a la concreción del tema con respecto a la guayana esequiva ¿cuáles son los actores principales en los esfuerzos de un posible acuerdo y hasta qué punto usted lo ve posible? fíjense que el canciller Iván Gil vuelve a colocar muy visiblemente este tema un tema que ha estado en otro nivel de intensidad sobre todo después del referéndum y lo decía Germán Estarrá esto es un compromiso refrendado precisamente por la expresión que hubo a propósito de la consulta la comunicación es directa en este momento con el gobierno de Guyana el gobierno venezolano a través de cancillería si está teniendo una comunicación con el gobierno de Guyana y también con los países del Caribe una política siempre del presidente Nicolás Maduro de impulsar los procesos de diálogo dentro del marco del respeto para mantener la paz para fortalecer la paz nada ganamos nosotros con impulsar confrontaciones bélicas y van a ganar los grandes vendedores de armas lo que se llama popularmente como los perros de la guerra y por supuesto que algunas cosas se pueden establecer en el largo público y otras por lo delicado de la situación pues el Estado lo va a llevar de manera confidencial pero si hay una comunicación con el gobierno de Guyana bueno diputado gracias por la conversación y hasta pronto un fuerte abrazo gracias Eduardo un saludo a ti a todo tu equipo y por supuesto al pueblo de Venezuela que tiene en tu programa la ventana a la opinión imparcial gracias gracias estamos en ese esfuerzo Elbano Sánchez diputado por el Estado Zulia integrante de la comisión que discutió el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social miembro de la comisión permanente de energía y petróleo y presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Zulia regresaremos ¡Gracias!